Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 161 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 2.700 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Alonso y Cruz están desesperados por lograr que Fernando y Margarita se vayan de la promesa. No obstante, saben que eso sería hacerles un feo, algo que no les conviene, ahora que están a punto de emparentar con la realeza. En cuanto a Hannah, la doncella está cada vez más cerca de saber todo lo que sucedió con su madre, solo tiene que encontrar a Ramona. Mientras, Curro le comunica a su hermana que ha decidido marcharse de la promesa para poner tierra de por medio con Martina. Por otro lado, Salvador acepta que un amigo oftalmólogo de Abel le revise la vista, ya que parece que tiene posibilidades de recuperarla. Saber esto hace que el Lacayo acerque posiciones con Lope y María, que le han brindado toda su ayuda. Doña Pía, por su parte, regresa tras declarar contra Gregorio. Aunque ha sido un mal trago, parece ser que el hombre pasará un buen tiempo en prisión. En cocinas, don Carlos le cuenta a Simona y Candela que su hija es ahora su peor enemigo. Ellas le prometen ayudarle y guardar su secreto. Y Petra logra que Feliciano sea contratado como Lacayo en la promesa gracias a Cruz. El servicio no lo ve nada bien, por lo que le hacen el vacío. Rómulo incluso le pone a prueba encargándole uno de los peores trabajos. Además, dada la tensión que existe en la promesa desde que llegaron los padres de Martina, Jimena le propone a Manuel que se trasladen a vivir la capital, algo que podría cambiar para siempre su vida. Y la de Jana.